¿Qué es la mirada de la Ibero? Soy Patricia Espinosa Gómez, actualmente estoy en la Dirección de Planación y Evaluación Institucionales de la Ibero. Bueno, la mirada de la Ibero se relaciona con la realidad. La Universidad Iberoamericana es una institución que tiene sus puertas y sus ventanas abiertas a la realidad y lo que pretende es cambiarla. Una mirada inteligente te permite ver más allá, te permite analizar el problema, te permite ver cuáles son las principales complicaciones que tiene y te permite entrar en temas complejos. Una mirada crítica es la que de alguna manera ve todas las perspectivas, analiza la visión completa y a partir de esto hace un análisis que te permite realmente ver la realidad o algo más cercano a la realidad. Una mirada propositiva es que no solo te quedas en la crítica, si ves todo lo que está mal, pero no solo te dedicas a decir esto está mal, esto está mal, sino lo que haces es que propones cosas, buscas soluciones y si esas no sirven, pues propones otras nuevas. Mi principal objetivo en la Ibero es colaborar con todas las áreas de modo que todos juntos podamos coadyuvar a que la universidad sea esta universidad crítica que de verdad va a poder cambiar nuestra realidad nacional. Creo que los logros más importantes de este año son por supuesto la realización de la planeación estratégica que se hizo a partir de todos los logros y de todas las propuestas de la comunidad universitaria. Para mí la Ibero es mejor que otras universidades por todo lo que es la parte de su pensamiento, este pensamiento cristiano-ignaciano que se traduce en un humanismo que lo que busca es transformar la realidad. La mirada de la Ibero es una mirada inteligente, crítica, informada, innovadora.